Música Eso que llaman el viejo régimen priista que fue calificado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta Era un régimen totalitario que imponía todo lo que quería y que durante décadas hizo uso de la fuerza del Estado para espiar, robar, secuestrar, incluso asesinar opositores La caída de este régimen no trajo una mejora en el respeto y protección de los derechos humanos y por el contrario ha generado una crisis en esta materia que se torna cada vez más incontrolable Música México enfrenta una crisis de derechos humanos desde hace varias décadas Organizaciones de la sociedad civil advierten sobre la descomposición que ha experimentado la defensa y promoción de las garantías individuales En lo que va del presente siglo ante la omisión y complicidad del Estado, sobre todo en materia de seguridad y atención a la salud Si bien hace 20 años, hace 10 años se hablaba de una crisis en materia de derechos humanos, pues por las múltiples violaciones que encontramos, ahora hablamos de otras magnitudes que nos han llevado a hablar de una crisis humanitaria en todo el país Afirmaciones sustentadas en diversos estudios y revisiones de casos en todo el país que documentan la vulneración de las garantías individuales y la tendencia creciente a que se cometan violaciones graves a derechos humanos Es decir, aumentan las conductas que atentan contra la vida, la integridad personal, la dignidad, la libertad y que de acuerdo con tratados internacionales pueden constituir crímenes de lesa humanidad En su informe de graves violaciones a derechos humanos, el tráfico legal e ilegal de armas a México, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denuncia que la militarización de la seguridad pública solo ha incrementado los abusos contra la población civil, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido de esta crisis que se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia en el territorio El caso de nuestros familiares es un caso de una desaparición forzada, mi padre Gondo Reyes Amaya junto con el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca Porque en su caso ya hay mucha documentación, evidencia de la participación de agentes estatales en su desaparición, o sea fue cometida esta desaparición por policías del estado de Oaxaca Pero posteriormente fueron entregados al ejército Y a esto se suma el aumento de las violaciones a los derechos de acceso a la salud Las instituciones de salud del gobierno federal encabezan la lista de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por negar el acceso a la salud, por malas prácticas médicas y muertes por negligencia Meganoticias, Andrés Solís Y para hablar sobre esta crisis en derechos humanos le doy la bienvenida a Alberto Solís Castro, coordinador de la oficina en Washington de la Organización Internacional Global Exchange A quien agradezco estos minutos para Meganoticias Y te pregunto Alberto, ¿cómo ven ustedes desde Global Exchange esta crisis en derechos humanos en México? Pues la vemos yo creo que como se está viendo en muchas partes del mundo con una preocupación muy profunda Como algo que está absolutamente fuera de control y que lamentablemente lejos de alejarse de las fórmulas de militarización Que han repercutido en una mayor violencia Entonces estamos sumamente preocupados Lanzamos nuevamente alertas a la importancia de abordar este tipo de situaciones y conflictos que son inéditas en el mundo Que hay que estudiar y entender de una manera distinta Pero que sabemos que tenemos que llegar a ellas tratando de afrontarlas a partir de las condiciones estructurales que las generan Es decir, ¿cómo desmontamos esos incentivos que generan la violencia? Y esto va más allá de los discursos simplistas que se han generado muchas veces desde las fuerzas políticas o los actores políticos locales Que lo dejan en una abstracción No, hay que tener un plan mucho más concreto para ir verdaderamente afrontando con investigación, con inteligencia Y al mismo tiempo generando nuevos incentivos sociales para generar un cambio en las condiciones económicas y sociales que nos han llevado a esta situación tan grave en el país Oye, estamos hablando de la ausencia del Estado en diversos aspectos En el de la seguridad, en la protección a los derechos a la salud, al medio ambiente ¿Tú qué opinas? Sí, exactamente O sea, nosotros no dejamos de señalar la importancia de entender el tema de la seguridad desde una visión muy integral Enfocándonos mucho más a un paradigma de una seguridad humana Hay que, por un lado, ver a qué nos ha llevado a que vivamos en estas condiciones Qué es lo que no se ha atendido en términos, como dices, de salud, de educación Pero no nada más irnos con ese discurso Hay una realidad que hay una violencia armada que hay que desmantelar, que hay que afrontar de alguna manera Y creemos que nada más sacando a los militares a las calles ha sido un terrible error Hay que hacerlo desde lograr verdaderamente generar las, insisto, las investigaciones Para poder generar mecanismos de justicia y de verdad extraordinarios Con una dimensión mucho más amplia Nosotros, desde Global Exchange, estamos apostando por una perspectiva de análisis regional Donde la relación con Estados Unidos es clave Porque muchos de los incentivos de la violencia que están presentes en México Están vinculados a la relación bilateral A la economía, a la integración económica que tenemos en la región A la desigualdad de las condiciones, al flujo de armas, flujo de drogas Todas estas condiciones tenemos que entenderlas integralmente Y las investigaciones que hacemos, las hacemos a nivel de Estado-Nación ¿Cómo vamos a poder llegar a la verdad si no tenemos todos esos componentes? Si tenemos entrada, estamos haciendo investigaciones que están sumamente sesgadas Tenemos que desmontar, insisto, los incentivos que generan que esa economía criminal Es crezca de esta manera, tan desproporcionada Y eso no es nada más con un discurso desarrollista simplista Hay que hacerlo desde todas las partes Oye Alberto, otro aspecto de esta crisis en derechos humanos Creo yo está en esta parte de los abusos que cometemos como país a la población migrante Así es, y lejos de que estemos tomando medidas adecuadas verdaderamente Para nuevamente ir a las condiciones estructurales Y tratar de entender el conflicto desde un lente más amplio Pues estamos repitiendo los mismos esquemas de persecución, detención de migrantes Violación de sus derechos humanos Muchos de ellos además bajo la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos Dentro de disputas internas políticas que existen entre demócratas y republicanos En los cuales pues actualmente literalmente compiten para ver quién es el más duro Para poder ganar una mayor simpatía del electorado En medio de un proceso electoral tan complejo como el que se está viniendo en Estados Unidos Y a nosotros nos ha pegado de rebote en México Con un uso de la Guardia Nacional Que es un órgano nuevamente militarizado Formado por el ejército Que su principal labor ha sido detener migrantes Muchas gracias Alberto por estos comentarios Y es que varias organizaciones defensoras de derechos de migrantes en nuestro país Destacan las deficiencias y abusos permanentes en las estaciones migratorias No hay atención médica, no hay comida, no hay servicios sanitarios eficientes Se paran a las familias y les prohíben comunicarse Migrantes han acusado años de maltrato verbal, discriminación, hacinamiento Falta de medicamentos especializados y que no hay intérpretes Es este discurso contradictorio que hacemos lo mismo que le reprochamos al gobierno de Estados Unidos Para mayor información visítenos en meganoticias.mx Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociodigitales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!